Vamos a contarnos una historia de las nuestras en gorile Meter al piano, dronca Escuchan disparos de noche en el barrio Un hijo de perra en el suelo descansa atilado Motivos son claros, bastardo Bellas se pagan con sangre y a ti te has matado Cuidado, vigila tu espalda, ya sabes La ley del más fuerte domina las calles Detrás de la esquina la muerte Un tiro en la frente, apunta, dispara y no falles Oportunidades perdidas, no quedan salidas Con crío no hay alternativas Un palo en la tienda del barrio Armado con un par de cojones y un picho en la mano Cuarenta talegos, parece sencillo Pero hay un problema, un testigo de mierda Aviso a la madera y al rato, una, dos, tres, cuatro Pistolas en tu cara apuntando Joven criminal acusado de nuevo Joven criminal detenido Joven criminal ya no hay tiempo pa' orar ni llorar Solo hay tiempo pa' odiar Joven criminal Joven criminal en la calle de nuevo luchando Buscándose la vida hasta cuándo, qué asco Buscando dinero pa' poder sobrevivir Yo has metido siempre en líos en la noria de su vida Nunca hay fin Subidas y bajadas, rapis en la esquina Cagadas que le llevan a la rueda No hay salida, pa' un hincho sin pasta como él Su viejo se largó a por tabaco y su vieja en el burdel Cocaína para ganar billetes Billetes que se funden, cocaína controla lo que te metes Las peñas fían para vender Acaban en problemas pero es lo que hay, joder Roncas a diario, colegas detenidos La polida por curos al del barrio Vuestra vida tronco acabará contigo Ya no hay vuelta atrás en la ciudad Los problemas hacer pasta es supuna prioridad Criminal en busca y captura Robar otra farmacia es una puta locura Pero ahora se la espera todo un delito mal No hay nada que perder, demasiado que ganar Coming to my life, I got so much love to show you Coming to my life, boy, I adore you Coming to my life, I got so much love to show you Coming to my life, boy, I adore you Joven criminal con billetes, vuelve pa' la zona Va a pillar un cuarto a un contacto pero es una cerrona Un imbécil al que le dio todo el palo Allí le está esperando, armado y bien acompañado Un disparo en el pecho, otro en la rodilla Joven criminal en el suelo le patean Las costillas no hay palabras, no hay grito, no hay salida Tirado en el asfalto pasa rápido su vida Ya no importa nada, le llegó su hora Ya no hay futuro, carne pa' la picadora Duraste demasiado pero este es tu final Sin pasta, sin familia, sin amigos, muere joven criminal Coming to my life, I got so much love to show you Coming to my life, boy, I adore you Coming to my life, I got so much love to show you Coming to my life, boy, I adore you Coming to my life, I got so much love to show you Gracias por ver el video.